Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. Para mí es un grato honor, placer, presentar al profesor Isauro Sánchez, asesor migratorio. Bienvenido profesor, gracias por acompañarnos en esta tarde, por estar con nosotros. Bueno, para mí un honor estar acá, de verdad que sí, en Carivisión, aquí con una persona amiga ya, la cual tuvimos la oportunidad de conocer a través de un proceso que le hicimos. Quien les habla es el profesor Isauro Sánchez. Soy un maestro de inglés, experto en migración, y vamos a tocar unos temas sumamente interesantes. Si me tienes alguna pregunta, estamos listos. Yo soy testigo, profesor, yo soy testigo de su excelente profesionalidad, calidad, capacidad, en cuanto al trabajo se refiere. Yo tengo visa de paseo, pero yo opté por una vista tipo I, verdad que sí, para periodista. Es correcto. Y el profesor fue la persona indicada quien me trabajó a mí todo ese proceso, y gracias a Dios la tengo. Exacto. Todo un éxito. Profesor, vamos a hablar de esa visa y vamos a hablar del proceso también, porque mi experiencia, yo estoy feliz, aunque usted estuvo más feliz que yo cuando me la dieron, pero bueno. Vamos a hablar de esa y también de una visa que es bastante demandada, buscada por la mayoría de los dominicanos, que es la visa de paseo o la visa de turista. ¿Cuáles son los requisitos reales para ser calificables para este tipo de visa, profesor? Bueno, primero te doy el detalle de la visa I, que fue precisamente la visa que te ayudamos a lograr. La visa I tiene que ver con los medios de comunicación y con periodistas. Resulta que existe la reciprocidad entre países. Así mismo, como personas de Estados Unidos que se dedican al periodismo, que trabajan en medios de comunicación, pueden venir aquí al país para cubrir algunas incidencias. Así mismo, nosotros tenemos, como dominicanos o como profesionales del periodismo, la oportunidad de ir a los Estados Unidos a cubrir cualquier tipo de evento que haya en proceso. Las visas I son unas visas muy comunes y las personas de los medios de comunicación, en caso de que deseen poder obtener ese visado, simplemente me pueden contactar. Yo sé que al final del programa vamos a tener todos los datos en cuanto a mis redes sociales, número de teléfono y todo, para que entonces puedan contactarme. Dios mediante, al igual que a ti, poder lograrle su visa de medios de comunicación. Y ahora voy de manera directa al tema, que son las visas de paseo. Miren, mi gente, escuchen bien. Las visas de paseo, comúnmente se ha vendido la historia de que usted necesita ser millonario, que usted necesita tener todo el dinero del mundo para usted poder ser calificable para una visa, que usted tiene que tener casa, carro, dinero en el banco, propiedades, preparación, y no necesariamente es así. No quiere decir que esas cosas que te acabo de mencionar, si tú la tienes, no te van a sumar. Claro que sí que te van a sumar, pero no quiere decir que eso sea lo indispensable para que tú seas calificable para un visado. Existen simplemente dos cosas puntuales, dos cosas, escuchen bien. La primera es arraigo laboral y la segunda es arraigo familiar. ¿En qué consiste el arraigo laboral? Simple. Una persona, si trabaja para una empresa, una empresa que esté legalmente establecida, no una empresa que no esté registrada. Si trabaja en una empresa que está legalmente establecida, que esa empresa le paga a usted por nómina, que usted tiene más de dos años trabajando en dicha empresa y su salario supera los 20 mil pesos, ya a nivel laboral usted se convierte en calificable. Y usted dirá, pero Isauro, y si gano menos de 20 mil pesos, no puedo calificar. Claro que sí, pero cada caso es particular. Por eso, la importancia de una buena evaluación para ver si usted es calificable o no. Ahora bien, dentro de dicho trabajo, ¿qué tiempo usted debe tener? Además de tener ese salario que le acabo de indicar, usted debe tener más de dos años trabajando. Ahí es cuando realmente, perdón, usted ha echado raíces dentro de su trabajo. Y en cuanto al arraigo familiar, consiste en esto. Si, por ejemplo, usted tiene una pareja, pero usted no está casado con esa pareja, lo primero que les recomiendo es que se case. Si usted va a buscar visa en unión libre, entonces es poco probable que usted pueda obtener el visado. No importa que usted tenga hijos con esa pareja. Ahora bien, si usted está casado, las probabilidades son mayores. Si usted es, por ejemplo, una mujer que es una madre soltera o un padre soltero que tiene hijos, usted también se convierte en calificable porque ese arraigo familiar le da a usted ese punto de usted poder ser calificable real para una visa de paseo. Profesor, y los procesos de peticiones, ¿cómo van ahora en estos actuales momentos? Y también, bueno, ya para cerrar con esta parte de las visas de paseo, ¿para cuándo es que ya? Porque se habla tanto de que abrieron la embajada, que ya todo el mundo puede solicitar, que cuándo es que va a empezar el proceso de las citas. ¿Cómo va eso? Y también el proceso de peticiones y también la actualidad migratoria en sentido general. Bueno, te puedo decir, por ejemplo, en cuanto a las visas de paseo, que se rumora de que la embajada ya abrió para dicho proceso, te puedo decir que no. Definitivamente la embajada no ha hecho un comunicado diciendo que las personas pueden aplicar para las visas de paseo. Las citas que hay disponibles dentro del sistema en este momento están para el año 2023-2024. Ahora bien, si usted tiene una emergencia, para la emergencia se le consigue una cita en lo inmediato, si se quiere. ¿Qué es una emergencia? Una emergencia es una situación de muerte o enfermedad. Le muera un familiar cercano a usted en los Estados Unidos, por ejemplo, papá, mamá, hermano, hermana, hijo, hija, esposo, esposa, prometido, porque hasta un prometido se considera un familiar cercano. Ahí usted puede aplicar para esa visa de paseo por razones de emergencia. Y también está esa misma visa en sentido de que una persona familiar de usted esté muy grave en Estados Unidos y necesite de su presencia en los Estados Unidos. Se le puede fácilmente lograr, obviamente teniendo las pruebas, las evidencias, se le puede lograr esa visa de paseo de emergencia sin ningún tipo de problema. Ahora bien, ¿cuáles citas de manera están en este momento disponibles en el sistema? Las citas en el mes de abril, mayo, junio, julio y agosto de este año, pero solo para que vayan las personas que pagaron el PIN, que es su derecho a entrevista, antes del 14 de marzo del 2020. Todo el que pagó del 14 de marzo del 2020 para acá, tiene necesariamente que esperar. Y las personas que han sido pedidas, profesor, también tienen que esperar ese mismo tiempo, o qué ha pasado con esos retrasos que han habido. Exacto. Las peticiones se manejan de una manera diferente. No tienen que ver nada. Un proceso de visa de inmigrante, que esas son las peticiones, no tiene que ver nada con un proceso de visa de no inmigrante. No inmigrante es aquel que va de visita, que va por un corto tiempo a los Estados Unidos. El inmigrante es el que va a vivir. Ahora mismo hay unos dos años de retraso por asunto de la pandemia, pero, gracias a Dios, ahora mismo hay más cónsules, hay mucho más personal en la Embajada de los Estados Unidos trabajando, y se han acortado los tiempos. Ahora mismo, si por ejemplo te está pidiendo tu esposo, que es ciudadano americano, que es un proceso que toma un año y medio para que se complete, si ya el proceso tuyo pasó al NBC, el NBC es el Centro Nacional de Visas, y esos seis pasos fueron aprobados, inmediatamente te aprueban esos seis pasos, en unos tres meses ya tú vas a estar yendo a una entrevista consular. Profesor, en estos días o meses ha salido el tema de, o sea, ha hecho popular el tema de las visas de trabajo. ¿Qué hay que hacer para aplicar a esta visa de trabajo? Hablame un poquito de qué se trata esto, y por qué nosotros los dominicanos fuimos en cierta forma beneficiados, porque me parece que hay un límite con este tipo de visas, ¿no? Es correcto. Bueno, lo primero es decir qué pasaba en el 2005 o del 2005 hacia atrás. La República Dominicana estaba incluida en un programa especial de visas que se llama H-2B. Las visas H-2B tienen que ver con trabajadores no agrícolas. Por ejemplo, una persona que es carpintero, una persona que es mecánico, que es pintor, que hace una labor de jardinería, por ejemplo, un ser humano común y corriente que trabaja, que tiene una labor común y corriente. Ahora bien, esas personas pueden aplicar para ese tipo de visa, pero esas visas no son fáciles de conseguir, pero no quiere decir que sea imposible. Incluso si ustedes van más adelante a mis redes, ustedes podrán ver los testimonios de algunas personas a los que gracias a Dios les hemos asistido para que obtuvieran sus visas de trabajo y fueron obtenidas sin ningún problema. Pero oigan cómo funciona esto. Usted tiene que entrar a la página de la DOL, que quiere decir Department of Labor, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos o Departamento de Labor. Ahí usted va a encontrar un listado de las empresas que están certificadas por esa institución. Ya luego la empresa le hace una solicitud a esa institución de que quiere llevarte a los Estados Unidos a trabajar porque ya te contactó previamente. Y entonces, cuando ellos verifican que tu empresa no tiene ningún tipo de problema, entonces te dan una certificación laboral a ti como empresa. La empresa te hace un contrato de trabajo, ¿verdad? Tú como empresa, la empresa te hace un contrato de trabajo, pero la empresa tiene que someter una petición a migración de los Estados Unidos. Cuando esa petición es aprobada, ahí entonces es cuando desde acá, desde la República Dominicana, sin importar en dónde te encuentres, te ayudamos a gestionar dicha visa de trabajo. Pero es un proceso largo, de verdad que sí. ¿Eso incluye también a los familiares, profesor, cuando le sale esa visa a esta persona ya? Completamente, completamente. ¿Incluye a los familiares? Así es, completamente. Si tu visado es otorgado, tú puedes incluir dentro de esa petición, porque es una petición que te hacen, dentro de esa petición va tu esposa y tus hijos menores de 21 años de edad. Ahora bien. Pero eso va dentro del contrato que le hace la empresa estadounidense, que se va a hacer también cargo de la manutención, ¿se puede decir? Eso va dentro del programa especial. Ese programa te permite que tú puedas gestionarle visa a tu esposa y a tus hijos. Ahora bien, comúnmente la esposa y los hijos llegan seis meses después que tú has obtenido ese contrato. Ese es un contrato temporal. Lo primero que la empresa tiene que ver es si tú vas a dar la talla como empleado y ya cuando ven que sí, que tú eres un buen empleado y que ellos te pueden renovar tu contrato, entonces se le da el paso a que tu familia llegue allá a los Estados Unidos. Tu esposa no puede trabajar y tus niños tienen la posibilidad de ir a la escuela pública en los Estados Unidos. Y en cuanto a la visa, profesor, de trabajo propiamente, pero ya, por ejemplo, de manera independiente, yo tengo una empresa que me llama, que no forma parte de ese programa. ¿También se puede trabajar de esta manera o necesariamente hay que pasar por esta página, por este portal del área de trabajo de los Estados Unidos? Si la empresa está legalmente constituida y está pagando los arbitrios, todo, simplemente esa empresa, aunque no esté dentro de esa página del Departamento de Labor, le pide una certificación laboral al Departamento de Labor de Estados Unidos y si le aprueban esa certificación, no hay ningún problema. Se puede también obtener dicho visado. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y en breve vamos a tocar un tema, señores, porque es importante tener un asesor migratorio de nuestro lado al momento de realizar un proceso de solicitud de un visado hacia los Estados Unidos. Volvemos en breve. Bueno, y está con nosotros el profesor Isauro Sánchez, experto en migración. Profesor, hay gente que comete errores por ahorrarse unos pesitos y tienen como resultado muchas veces que le nieguen la visa, sin importar la que sea que estén solicitando. ¿Por qué es importante el papel de un asesor migratorio al momento de una persona querer solicitar una visa hacia los Estados Unidos? Y también que usted nos explique ahí mismo por qué razón o cuáles serían las razones por las que a una persona le pueden negar la visa. Bueno, vamos primero con la parte del asesor. Como su nombre lo dice, un asesor está para asesorarte. Un asesor es un guía. Un asesor es una persona con experiencia. En el caso tuyo, de manera puntual, si te das cuenta, para tu poder lograr la visa de periodista que obtuviste, gracias a Dios y gracias a nuestra asistencia, es simplemente por la experiencia que yo tengo. Recuerda que cuando te trabajamos tu proceso, también te entrenamos. Y entonces, debido a eso, tuvimos un buen resultado. Miren, cuando una persona hace un proceso de visa, hay dos cosas puntuales que te pueden hacer fracasar dentro de un proceso. Lo primero es un mal llenado de formulario en donde hayan incoherencias, falta de información, alteración de informaciones. Pero además, otra cosa que te puede hacer fracasar es una mala asesoría, una falta de asesoría, y por ende, obviamente, lo ideal es tú tener un buen asesor y una persona que te pueda llenar el formulario de manera correcta y que te guíe y te entrene para dicho proceso. ¿Usted sabe por qué le hago la pregunta, profesor? Sí. Que en una oportunidad, ya cuando fuimos a retirar el pasaporte visado, conversamos de que, de hecho, al momento de llenar, lo que más me ayudó y lo que más me gustó de trabajar con usted fue que preguntas, ustedes como que se sabían los atajos y habían preguntas que yo no tenía que contestarlas necesariamente en dado caso de que hubiese sido yo misma la que llena el formulario. Pero un asesor, en este caso, el profesor Isaurio, que de verdad es una persona bastante capaz, me explicó eso, y también la importancia de estar preparado al momento de ayudar a una persona a conseguir esta visa. Claro, tú sabes que las personas comúnmente piensan que los cónsules son dioses y que a los cónsules todo se les responde que sí o que no. Si la respuesta es que sí, le dices que sí, y si la respuesta es que no, le dices que no. Y eso es algo completamente del pasado. Esas son mentiras que nos vendieron. Las personas tienen que estar preparados para responder de manera correcta. Yo, de manera particular, entreno a las personas para que sean todoterreno. Si a una persona le preguntaran, por ejemplo, lo digo de esta forma y siempre lo digo en mis entrenamientos, Si yo te preguntase, ¿cuál es tu color favorito? Y tú me dices rojo o el rojo, tú dirás, bueno, ya contesté bien porque realmente ese es mi color favorito. Y realmente la respuesta, aunque es válida, no es la más apropiada. Observen, ¿cuál es tu color favorito? Ahí hay cinco palabras. Oigan la respuesta. Mi color favorito es rojo. Ahí están las mismas cinco palabras. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero no es simplemente contestar de manera mecánica. Tú también te tienes que ver relajado. Tienes que saber mirar. Tienes que saber manejarte. Ese lenguaje corporal es muy importante. Pero también si tú le quieres poner... Contrar seguridad también. Claro. También si tú le quieres poner algo más a eso que tú dijiste es válido, no tiene que ser tan cuadrado. Tú podrías decir, mi color favorito es rojo. Me encanta el rojo. Y eso no tiene nada de malo. Ahora, cuando tú vienes y dices, mi color favorito es rojo. Me encanta el rojo. Usted sabe, mire, cónsul, la semana pasada yo estuve en una fiesta y estuve toda vestida de rojo. Mire, yo me veía espectacular. Ya ahí tú estás hablando de más. Entonces, precisamente, el asesor está para orientarte y que tú sepas qué es lo que tú vas a decir, cómo lo vas a decir y qué lenguaje corporal tú vas a utilizar. Y todo apegado al formulario. Pero no solo el formulario. Porque hay algunas entrevistas que se salen del formulario. A ti podrían preguntarte algo que no esté en el formulario, pero dentro de mi entrenamiento yo te preparo para que puedas contestar sin importar desde qué ángulo venga dicha pregunta. Ahora voy, si tenías alguna pregunta, iba a abordar el otro tema. Ah, sí, adelante. Bueno, ahora voy con la parte de por qué te pueden negar una visa. Es simple, mi gente. A una persona le pueden negar una visa por el mal uso. Y usted dirá, ¿y cómo se usa mal? Eso era lo que le iba a preguntar. Sí, ¿cómo se usa mal una visa de paseo? Simple. Las visas de paseo, como su nombre lo dice, son para pasear. Una persona va de paseo por un tiempo breve a los Estados Unidos o a cualquier lugar. Una persona no pasea por seis meses. No pasea por cinco meses. No pasea por tres meses. Ahora, si es un próspero empresario, se puede ir hasta un año sabático a los montes del Himalaya, por decir algo. Pero una persona común y corriente con una visa de paseo va a entrar a los Estados Unidos y porque le sellan, que ya no lo sellan, porque le sellan el pasaporte de que puede durar seis meses, esa persona va a durar seis meses. Eso es algo inaudito completamente. Las visas de paseo son para viajes cortos. ¿Qué es un viaje corto? Es usted durar 14 días, 21 días, 29 días. Si usted pasa en los Estados Unidos más de 29 días en este tiempo, asegúrelo que su visa va a ser cancelada. Usted puede durar un mes 10 días, un mes 15 días, y júrelo que le van a cancelar dicha visa. Eso es lo primero, el tiempo que tú duras. Lo otro es, por ejemplo, que si un familiar tuyo que fue a buscar visa contigo se queda en los Estados Unidos, inmediatamente eso va a hacer que te llegue un correo donde te van a informar que la visa tuya como esposa de esa persona y la visa de tus niños también han sido canceladas por el hecho de esa persona haberse quedado allá en los Estados Unidos. Pero eso es grave, profesor. Yo creo que mucha gente no está consciente, no está bien informado sobre la situación actual del tema de las visas de no migrante o de turista, la B1, la B2. Pero esto es grave. Así es. Esto es para pensar. Tú sabes que muchas personas cuando llegan a los Estados Unidos los familiares le dicen ¿cuándo tú te vas para la República Dominicana? Yo me voy en dos semanas. Mira, muchacho, en dos semanas, después que tú gastaste ese dinero por ese ticket aéreo, quédate un poco más y entonces te seducen, te motivan para que tú cambies el vuelo. Oh, pero qué casualidad. Ninguna persona cambia el vuelo para durar dos días más. Cuando lo cambian, lo cambian para durar dos meses, tres meses y entonces ahí viene el problema. Usted sabe que cuando usted pasa por migración, el agente de migración le pregunta ¿cuál es el motivo de su viaje aquí en los Estados Unidos? ¿A quién usted va a visitar? ¿Qué tiempo usted va a durar? Y si usted le dice a la gente de migración yo voy a durar dos semanas y vengo a ver a mi hermana y resulta que usted dura dos meses. Ya entonces, cuando usted sale, ese récord queda guardado ahí. Y si usted en otro momento quiere entrar a los Estados Unidos y verifican su récord del tiempo que duró, le pueden decir ¿por qué usted lo duró? Y si usted no tiene la manera de justificar, entonces dicha visa va a ser cancelada. Bueno, por eso es importante cuidar la visa. Por eso yo opté, miren cómo son las cosas para que ustedes puedan también comprender. Yo opté por la visa de periodista porque vamos a la cobertura desde las reporteras en Salud TV a la gran parada dominicana del Bronx a propósito de que estamos con el profesor experto en migración aquí. Y yo le dije al profesor que yo no quería ir con mi visa de turista porque yo había hecho recién, antes de los seis meses, ¿verdad? Que es el tiempo reglamentario. Eso es algo bueno que lo traigas a colación. Mi gente, si ustedes van a los Estados Unidos dos, en un año varias veces, que sean no más de dos veces. y que entre la vez que usted va, que usted no dura más de 29 días, si usted quiere volver, espere que hayan pasado seis meses. Si usted va de manera muy constante a los Estados Unidos, se puede pensar que usted está llevando algo que no debe llevar o algo, o trayendo algo que no debe traer. ¿Entendido? Entonces, seis meses entre un viaje y otro y utilizarla de manera correcta. Tú no podías con esa visa de paseo ir a hacer un trabajo periodístico porque le estarías faltando a la razón de esa visa. Así es. Profesor, ya, por ejemplo, obtuve la visa de paseo, armo el viaje para los Estados Unidos, pero esto necesariamente implica que yo entre a los Estados Unidos, o sea, me dieron la visa, pero implica necesariamente que me la den cuando ya yo salga del avión y entre a, me vea el oficial que siempre recibe a uno con una sonrisa. No, de ninguna manera. Incluso cuando se llena el formulario para la visa de paseo, te preguntan que si tú vas a viajar, que en cuál fecha, que diga una fecha de manera tentativa en la que tú vas a viajar. O sea, que tú puedes poner ahí una fecha irreal, puede ser que tú quieras viajar dentro de un año y puedes poner que dentro de un año o antes de un año, pero ya luego que tú tienes la visa, tú viajas cuando tú quieras. Hay personas a veces que sacan una visa de paseo y viajan a los ocho años, por ejemplo. Hay personas incluso que tienen visas de paseo y nunca la han usado, la visa se venció, piden que se la renueven y, oh, cosa de la vida, le dan otra visa más. Yo como cónsul a una persona que no le dé un uso a su visa, que no la use, yo no se la daría de nuevo porque no la necesita, pero usted puede utilizarla incluso si usted quiere una sola vez y con eso es más que suficiente porque ese es el momento en el que usted quiso o pudo pasear. Profesor, tener un familiar preso o con una situación judicial, eso puede afectar a que una persona le aprueben una visa de paseo. ¿Preso específicamente dónde? ¿República Dominicana o Estados Unidos? Bueno, sí, puede ser en ambos países. Ok. El hecho de tú tener una persona presa acá en República Dominicana o privado de libertad o privado de libertad como se le llamaría de manera más estética no tiene que ver nada contigo porque la visa tuya es en base a ti. Tú eres quien tiene que ser la persona calificable no el otro. Ahora bien, si tú tienes un familiar en los Estados Unidos y esa persona está bajo prisión, en el formulario no te preguntan si esa persona está bajo prisión o no. En el formulario te preguntan que si tú tienes familiares en los Estados Unidos. Entonces, tú te apegas simplemente a responder lo que tiene que ver con el formulario. Ahora bien, si te preguntasen que tú tienes alguna persona en los Estados Unidos con problemas judiciales si lo preguntara que el formulario no lo pregunta, tú tienes que decir la verdad. Pero esa verdad no necesariamente tiene que afectarte a ti. Muy bien. Y una pregunta que uno escucha mucho en la calle y también a través de las redes sociales que la he visto, que es el tema de las peticiones por noviazgo. Háblenos un poquito en qué consiste eso, profesor. Y si una persona que tiene visa de paseo y va a formalizar su relación o se va a casar allá, si esto es correcto o qué puede hacer la persona. Es correcto. Si una persona tiene un novio o una novia, pero oíganme bien, un novio no es una persona que usted conoce a través de una pantalla de una computadora o de un celular porque se le llama novio a cualquier cosa. ¿Oyeron? Entonces, ah, que yo lo conocí por Facebook. Eso no es un novio. Esa es una persona que usted conoce a través de las redes. Un novio es una persona que ha venido a tu país, te ha visto, que ustedes han compartido, que quizás hay de ustedes fotos en las redes sociales, ¿verdad? Porque estuvieron juntos. Una relación sólida. Sí, una relación. Aunque sea una sola vez que esa persona haya venido aquí al país, te puede hacer una petición como prometido, que así es que se llama fiancé o novio. Y la ventaja de esas peticiones es que tú te vas en aproximadamente un año y cuatro meses. A diferencia de cuando te pide un esposo ciudadano. Un detalle, el novio debe ser ciudadano. El residente no tiene derecho a eso. El ciudadano puede pedir a esposo, esposa, hijos menores, hijos mayores, papá, mamá, hermanos, prometidos, el residente no. Entonces, el ciudadano, si te pidiera a ti como esposa, eso toma 18 meses, un año y medio. Y sin embargo, el novio o prometido en un año y cuatro meses se completa el proceso de manera normal. La persona llega a los Estados Unidos y en los próximos tres meses de pisar suelo americano puede contraer matrimonio allá y entonces comenzar con el proceso ya de ese ajuste de estatus para poder obtener dicha residencia. O sea, que una persona puede ir con su visa de turista o visa de paseo con esta petición de noviazgo y puede permanecer esos seis meses allá hasta que llegue el matrimonio. Y si no pasa el matrimonio, entonces, ¿qué hace esa persona? No, a lo que tú te refieres es al ajuste de estatus. Eso es ajuste de estatus. El ajuste de estatus se da de manera fortuita, no planificada. Pero cuando hablamos de la petición de prometido, ya es algo diferente. Es una petición que está hecha. No es que tú vas a ir con una visa de paseo, es que a ti te otorgan una visa para tú ir a casarte en los Estados Unidos. No tiene que ver nada con paseo. Es una petición de prometidos. O sea, que es una cosa completamente diferente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y por darnos estas explicaciones tan acertadas. Señores, cuiden su visa. ¿Alguna otra recomendación más? Sus redes sociales también, profesor. Oh, pero claro que sí. Nada, para mí un placer realmente estar acá contigo. Señores, escuchen qué fácil es contactar a Isauro. Usted escribe en Facebook, Instagram o YouTube este nombre, Isauro Usa Visa. Y ya ahí usted va a tener mis redes. En YouTube, usted me encuentra con ese nombre para todo lo que es información sobre migración. En Facebook y en Instagram, ustedes podrán encontrar los testimonios de miles de personas a los cuales hemos ayudado a lograr sus procesos hacia los Estados Unidos. Las consultas son vía videollamada al número de WhatsApp 829-205-8153. Bueno, señores, muchas gracias por permanecer con nosotros y será hasta la próxima. Un placer. Las reporteras en salud, Domi García Saleta en salud, programa de temporada. Las reporteras en salud, Domi García Saleta en salud, programa de temporada. Saleta gracias amigos por continuar con nosotros. Hoy viernes 17 de junio de 2022, día en el que el calendario marca el día internacional de la lucha contra la desertificación y la sequía a nivel mundial. Ahí vemos esa imagen que lo dice todo. Hay muchos lugares del planeta e inclusive de nuestro país que en el marco de la desertificación y sobre todo la sequía. Este año no ha sido un año así, pero este día viernes 17 se celebra a nivel mundial. El día de la lucha contra lo que vemos ahí, contra la desertificación y la sequía y con esa nota le damos la bienvenida a esta entrega de hoy de Más Turismo, la voz del turismo en la República Dominicana a través de las reporteras en salud por Carivision.online, esas redes cibernautas que nos siguen y ya los canales tradicionales 22, 26 claro Altís, 22 de Astor, 46 de Telenor y MITB Canal 24 para la diáspora dominicana en los Estados Unidos y luego de concluido el espacio pues usted puede entrar a YouTube y ahí lo encuentra en su contenido completo en las reporteras en salud. Con ustedes Emilio Beltrán Méndez para llevar los próximos 15 minutos sobre lo que es la fascinante industria sin chimeneas el turismo. Bienvenidos. Vámonos de inmediato a darle esta introducción de lo que es el aspecto de la responsabilidad social de nuestro espacio nuestro segmento más turismo y las reporteras en salud con Promipime que te invita a participar en el webinar Metodología de Innovación para Emprendedores descubre descubre nuevas oportunidades y soluciones de una manera creativa conoce cómo hacerlo es la ingeniera Clary Díaz consultora y estratega de negocios esto será fue el pasado miércoles 15 de junio a las 7 de la noche con una identificación y quisimos dar cobertura toda vez de que en el marco de la maestría de ceremonias la pasado fin de semana en la expo provisiones CNSP 2022 pues estuvo su director señor Porfirio Peralta su director general de Promipime y le estamos dando participación a esta metodología de innovación para emprendedores que estuvo a cargo de la ingeniera Clary Díaz el pasado miércoles 15 seguimos con lo que es esta introducción de responsabilidad social y el colega locutor Felipe Castillo y Marilyn Ortiz como yo ambos son anfitriones tienen el Women Economic Forum Dominican Republic que fue también el pasado miércoles de 7 a 8 de la noche en un conversatorio en ruta al Webfront 2022 fue una participación en vivo en Facebook Live organizada por All Ladies Lead y también el Women Economic Forum Dominican Republic con estos dos importantes expositores Marilyn Ortiz y Felipe Castillo que esperamos que después nos puedan enviar alguna nota de prensa para complementar lo que fue esa importante actividad de igual manera damos a conocer que en el día del pasado martes pues la República Dominicana hizo el lanzamiento oficial de la candidatura de la República Dominicana para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas esto fue el martes pasado a las 5 de la tarde en el salón de eventos del MIREX Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana en la persona de su titular el honorable canciller Roberto Álvarez en buena hora toda vez de que pertenecer al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas es un paso importante de la República Dominicana a través de su cancillería con este lanzamiento oficial desde aquí desde Más Turismo lo saludamos seguimos con nuestra amiga Raquel Payán una cantante soprano importante de la República que está trabajando en el Polo Turístico de Punta Cana que a través de sus redes nos invita a la presentación del concierto el concierto a las madres que serán con siete solistas en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito su sala principal Carlos Piantini es Teatro Nacional Eduardo Brito que es como correctamente debe decirse el próximo miércoles 22 de junio a las 8.30 de la noche con una entrada general de 500 pesos a la venta en la boletería del Teatro Nacional Eduardo Brito concierto a las madres con siete exponentes solistas en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito gracias por la información de igual manera tenemos el Día Internacional del Yoga que será el próximo domingo 19 de junio y en esta celebración en este marco pues vamos a estar haciendo disfrutando de lo que será en el Gardín Botánico totalmente gratis de la respiración consciente meditación guiada regístrate para recibir más información esto lo tiene a bien invitar tengo por aquí la nota amigos televidentes que nos dispensan su atención para poder compartirla con ustedes y puedan agendar para el próximo domingo a ver si pueden participar en este importante evento que busca la meditación la relajación y así tener poder tener opciones en el marco de lo que es el Jardín Botánico Nacional con esta importante actividad que destaca lo que es la yoga el yoga como metodología para usted tener una respiración consciente y meditación guiada aquí he perdido la nota pero será el próximo domingo de 9 19 de junio en el marco de celebración del Día Internacional del Yoga en la República Dominicana en las áreas de los jardines del Botánico Jardín Botánico Nacional aquí en la capital de la República también en esta parte final introductoria tenemos a bien comunicar de parte del Ministerio de Cultura de la República Dominicana la noche larga de los museos que se estará llevando efecto desde el próximo 25 de junio o sea todo un día 10 de la mañana hasta las 12 de la medianoche y que tendrán con todos los museos de la zona colonial de la ciudad colonial de Santo Domingo y hoy leyendo en las redes en la mañana pues pude también constatar que otros museos privados como lo es el el del cacao que queda frente al museo trampolín en la calle de las damas y también el mismo museo trampolín para la diversión de los chiquitos de los niños adolescentes de la República Dominicana sobre todo de la ciudad de Santo Domingo zonas aledañas pues podrán disfrutar también de manera gratuita de esta noche larga de los museos repito próximo 25 de junio a 10 de la mañana hasta las 12 de la medianoche en toda la ciudad colonial de Santo Domingo y en los demás museos de lente estatal vámonos de inmediato entonces con este contenido de lo que es el reconocimiento que recibiera el ministro de turismo David Collado en la ciudad de Nueva York y vamos a presentarles a ustedes esta foto del Times Square que es el emblemático centro turístico de la ciudad de Nueva York donde precisamente en ocasiones anteriores habíamos hablado que desde el ministerio de turismo no se especificaba el concurso que eligió Dominica Republic como el logo de O a través de un concurso con el auspicio del sector privado y lógicamente la colaboración y apoyo total del ministerio de turismo ya es una realidad que lo estamos viendo en Times Square y en aquella ocasión decíamos que por qué razón no se había ido a las principales ferias turísticas de este año con el logo sin embargo ya vemos aquí una respuesta que aparentemente ya definitivamente la gerencia el ministerio de turismo de la República Dominicana pues ya tiene como logo oficial República Dominicana de O en la emblemática zona turística de Times Square en la ciudad de Nueva York y vamos a continuación a presentarles cuando el honorable señor ministro David Collado en un mini video corto recibe estas placas de reconocimiento en la ciudad de Nueva York de parte de las principales entidades que tienen que ver con este reconocimiento adelante señor director And as best family friendly Caribbean island from the readers of Wherever Family the third consecutive year the winner is the Dominican Republic esta fue la celebración de lo que es este reconocimiento que da tanto para el turismo familiar como el mejor destino turístico en el Caribe de parte de esta importante entidad turística en la ciudad de Nueva York en las manos del señor ministro vamos desde Nueva York hasta la novia del Atlántico Puerto Plata y recibimos esta nota de prensa que nos hace llegar nuestro amigo Severino y pionero y propulsor de la primera edición del premio nacional de turismo en septiembre en la costa de ámbar Puerto Plata específicamente en Sosua y que tendrá como escenario principal al Hotel Senator hay un video breve que vamos a compartirlo con ustedes pero antes está la invitación que nos hace para el Catalonia Santo Domingo el próximo martes 29 de junio a partir de las 6 30 de la tarde de la noche con el auspicio tanto de este hotel como de el Catalonia hotel sede de esta rueda de prensa que nos invita agradecemos la invitación de los directivos la persona de Severino un entusiasta emprendedor de programas de televisión y de tour operador como todo turismo travel junto a su distinguida esposa que nos invitan a esta rueda de prensa y por ahí estaremos presentes en esta rueda de prensa para dar a conocer los detalles de la primera edición del premio nacional de turismo que tiene como logotipo a la cigua palmera ave típica de la república dominicana ave nacional adelante con el video señor director impulsáb stuff del espect Heroes admirable el Marrue todo el mich glas ee la Vice ¿Por qué? Yo Gracias amigos, esto será parte de lo que es el contenido de esta primera edición del Premio Nacional de Turismo 2022. Vámonos a pedernales a lo que es precisamente la apertura formal con la construcción de diferentes hoteles en todo lo que es el casco de la playa de Bahía de las Águilas, conservando lo que es la pleamar, el litoral y todo lo demás y que ha sido objeto de parte de varios entendidos en la materia como el profesor Bolívar Troncoso, que a través de nuestro portal a don Pretur General, de todos los comunicadores y periodistas que hacemos opinión pública turística, sobre la advertencia que tiene de la ética y la responsabilidad de las buenas prácticas de nosotros en la comunicación turística, para velar por el fiel cumplimiento a que no sean hoteles más de tres o cuatro niveles, tal como se estipuló en el inicio, en el principal polo turístico de la República Dominicana, como lo es Bávaro Punta Cana y que el profesor nos advierte, profesor Bolívar Troncoso, sobre este particular y esperamos más adelante pues poder tener la oportunidad de tener más detalles ampliados de esta importante información, toda vez que en nuestro esquema de hoy pues ya nada más teníamos estos minutos para llevarlas a ustedes este recorrido sobre la fascinante industria sin chimeneas, pero que no queríamos dejar pasar por alto, así que agradecemos infinitamente el tiempo en el día de hoy, viernes 17 de junio, Día Internacional de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía a nivel mundial y Emilio Beltrén Méndez con ustedes se despide, más adelante en el contenido le invitamos a disfrutar de lo que fue la entrevista sobre la... ¿habíamos hablado, señor director? Sobre... El asesor de viajes, sobre migración, que fue parte del contenido inicial de este proyecto de Más Turismo, junto con lo que es las reporteras en salud en el día de hoy, viernes 17. Emilio Beltrén Méndez les dice que siga en sintonía con las reporteras en salud a partir del próximo lunes y con toda la programación de Carivisión, diciéndoles que si el hombre es la medida de todas las cosas, cada dominicano debe ser ante el turista la medida exacta de la República Dominicana. Buen fin de semana y por favor, sonríe al turista. Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada.